Mi nombre es Anselmina Cesarín, soy del sitio de Guerrero. ¿De qué parte nos visita? De la parte del sitio de Muchilán. Me da mucho gusto que se vea mi comunidad. Estamos bien, estamos tranquilos, no pasa nada. ¿Qué consejo les da a la gente? Estamos bien, por aquí tenemos... Pues hay mucha... Depende como seguro deporte, pues así también nos va a ir. Exacto. Pero que no tengan miedo. Imagínese que le da un consejo a un hijo, ¿qué consejo le daría? Pues que se portara bien, que no tuvieran más lo que pasa. No quieren más, no van a quedar antes. Es bonito vivir tranquilo. No, no. Que no lo malen el consejo. Que no se crean pues personas listas a la fin. No, ¿sabes sí? No. Les enseñan el dinero y es uno de por... Uy, sí. Y se va, ¿no? Ahora sí que le quieran. Un poco por el fin. Pero pues es bonito trabajo. Exacto. Gracias. 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 Gracias.